Somos testigos de que en Chiapas la seguridad es una prioridad y continuamos avanzando junto con el gobierno federal con paso firme. Como este nuevo parque vehicular, los equipos y las oportunidades de capacitación y profesionalización con las que hoy contamos. En Chiapas comienza la patria y con la voluntad de todas y todos seguiremos construyendo la paz. Ahora todos hacemos causa por Chiapas y eso nos ha dado un extraordinario resultado. La mesa de seguridad al mes de junio tenemos ya más de 600 sesiones. Hemos bajado de manera muy importante la inseguridad y hoy por hoy a nivel nacional estamos en segundo lugar. Tanto de los delitos de alto impacto como la incidencia general delictiva de menos delitos en el país. Y eso nos da mucho gusto porque es un gran esfuerzo lo que estamos haciendo unidos todos.